¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Una Historia, un Café, este espacio que le dedicamos a la historia de Honduras y mediante el cual buscamos que ustedes conozcan más sobre la misma. Hay partes de nuestra historia que nos las han contado, pero nos las han contado mal. Hay otras partes de nuestra historia que ni siquiera las hemos escuchado y mucha gente ha hecho grandes cosas por este país y sé que no lo sabemos. El 25 de enero de cada año se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. Sin embargo, no conocemos cuáles fueron los primeros pasos, quiénes fueron las primeras mujeres que levantaron la voz ante una sociedad 100% machista, una sociedad dominada completamente por los hombres y que poco a poco fueron ganando terreno. Entre ellas se encuentran Visitación Padilla, que ahora lo conocemos a través de un movimiento feminista, escritoras de la talla de Lucila Gamero de Medina o de poetas también, que fueron grandes en lo que fue el principio de finales del siglo XVIII o XIX, principios de siglo XX y que poco a poco fueron dando pasos importantes. El caso de Visitación Padilla, muy famoso cuando fue una de las mujeres que hasta le tocó salir en exilio por la afrenta hacia el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Esa dictadura que se dio en nuestro país y que definitivamente marcó la historia de Honduras. Luego ya en la década del 50 que se logra el voto para la mujer, no para todas las mujeres, sí para una parte, pero que ya fue un paso mucho más importante y que vale la pena que a través de estos espacios nosotros podamos conocer un poco más de ellos. Tenemos en esta ocasión a Anarela Vélez, ella es catedrática de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es un placer contar nuevamente con usted en este programa. Bienvenida. Pues encantada, Frank, de estar nuevamente compartiendo un café, una historia y que hablemos de este tema que es, creo yo, mi tema favorito, el tema de la participación de las mujeres en la construcción de nuestra cultura, de nuestra identidad, en la construcción de un espacio para las mujeres mismas. Entonces, estupendo, me siento como pez en el agua. Exactamente. ¿A quién podemos atribuir que fue de las primeras mujeres que empezó no a tomar ese papel que normalmente se tenía de ser la que cuidaba a los niños, de ser la que permanecía en el hogar, sino a salir de ese cascarón? ¿A quién le podemos atribuir eso? Bueno, podríamos diferenciar, ¿verdad? Porque hay varios espacios públicos en los que las mujeres han ido poco a poco, digamos, incursionando, pero podríamos hablar de la cultura, de la literatura, de las artes y de lo político. Pues, hablando de lo político, que es esta labor que hicieron las mujeres para que nosotras pudiésemos votar, pues, las primeras mujeres que hicieron una, de alguna manera, alguna incidencia, aunque son anónimas, son las mujeres que acompañaron a Policarpo Bonilla en la revolución de finales del siglo XIX y que él, en reconocimiento a esa participación política de las mujeres, metió en el Congreso de la República la petición de que se reconociera nuestro derecho al voto. Por supuesto, no lo escucharon. No avanzaron. Entonces, otras mujeres ya, entre ellas las primeras, vamos a decir. Pero en esa ocasión sí se logró, perdón, reconocer el Día de la Madre. Eso fue un poquito posterior, en 1927, ¿no? Pero después de esta primera, esta primera, digamos, intención, buena intención de reconocer nuestro derecho al voto, ya empiezan a tomar, tomar, digamos, una figura, hacer una figura en este camino, las dos que usted mencionó, Lucila Gamero de Medina y Visitación Padilla. Son dos mujeres preclaras, ¿verdad?, que saben que es importante que nosotras podamos incidir en la política para luego ir demandando otros derechos. Entonces, Lucila Gamero viene de una familia de librepensadores. Ella creció entre mazones y ese pensamiento de la mazonería, pues la encontramos en todos los aspectos de su vida, no solamente en lo literario, porque en la literatura de ella se nota esa influencia, sino en todas sus actividades políticas. En sus escritos o cuando fundaba una escuela en la que ella participó, etcétera, ¿no? Y luego Visitación Padilla, que empezó a escribir muy tempranamente, a hacer teatro y a hacer una vida intelectual muy rica. También ya empieza ella a escribir, junto con Froilán Turcios, en lo que se llamó el Boletín de la Defensa Nacional. Ya ella reflejó su visión del mundo republicano, ella creía en la república. ¿La mencionaban? ¿Le daban el crédito de que ella era? Ella firmaba, ella firmaba sus escritos, siempre los firmó Choncita, nunca ocultó ella su personalidad, su nombre y creo que tampoco su identidad y tampoco creo que lo hubiera permitido ella, ¿no? Luego, en la década de los 20, ella se une a un grupo de mujeres muy interesante, que ya se ve nutrido por Graciela Amaya García, de Lardizábal, y junto con ella y otras maravillosas mujeres como Goya López y unas hermanas de apellido Elvir, fundan lo que fue la Asociación de Cultura Femenina. Y es gracias a la labor de esta asociación que se reconoce en el año de 1927, el Día de la Mujer. Pero fíjese que ella ya, por ejemplo, tuvieron conocimiento de lo que había ocurrido en 1857 en Estados Unidos, en Nueva York y ya ellas celebraban o rememoraban el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hacían manifestaciones en las ciudades diferentes donde había mujeres organizadas en la asociación esta y ya ellas tenían demandas económicas y tenían demandas políticas, porque esta asociación estaba muy cercana a las mujeres trabajadoras e inclusive fundaron ellas mismas una escuela para mujeres de oficios domésticos nocturna para que pudieran estudiar y fundaron además una universidad obrera. Imagínese usted qué tempranamente una universidad obrera. Y con esta universidad obrera y esta escuela para mujeres de los oficios domésticos, pues ellos iban divulgando aquellas concepciones que tenían muy arraigadas en su organización. Ellas digamos que son las pioneras, a la par de ellas van empezando a tomar un papel importante otras mujeres como Pacanabas de Miralda, por ejemplo, que es una escritora que desarrolló casi toda su actividad en el Atlántico y que tenía una revista, que escribió una novela que se llamaba Barro, que se llama, perdón, y escribió cuentos y poesías y en su revista La Voz de Atlántida divulgaba la obra, el trabajo también de otras mujeres. Ella claramente también demandaba nuestro derecho a la participación política. Había otra mujer importantísima que era parte de este grupo, que fue Argentina Díaz Lozano. Argentina Díaz Lozano, aunque vivía en Guatemala, vino un tiempito acá durante la época de la dictadura y después se tuvo que ir, ¿verdad? Pero ella también luchó junto con Pacanabas, junto con Lucila Gamero de Medina, Clementina Suárez y otras mujeres preclaras visitación Padilla porque se reconociera nuestro derecho al voto y lo demandaron, pero no se las escuchó, ¿verdad? Después, en la década de los 40, este grupo ya se ve nutrido por otras mujeres, que son Olimpia, Varela y Varela. Olimpia, Varela y Varela, estas dos mujeres también se organizan, tienen una revista que se llamaba Panamericana y ellas empiezan con un nuevo ímpetu a demandar también nuestro derecho al voto. Gracias a Trinidad del Cid, que era la comadre de Eliseo Pérez Cadalso, es que Eliseo asume el rol de llevar la iniciativa al Congreso durante ya, durante el gobierno de Julio Lozano Díaz, una vez que ha caído la dictadura, de llevar la iniciativa al Congreso para que se reconozca nuestro derecho al voto. Y es así como este grupo de mujeres, que no las he mencionado a todas, son muchas más, que logran que el Decreto 29 de 1955 oficialice o digamos legalice nuestro derecho al voto. Las mujeres que podían escribir, que podían leer y creo que también que estuvieran casadas me parece que también era el otro requisito. Tengo que, la primera novela que escribió Lucila Gamero fue Amalia Montiel en 1895 y esa la empezó publicando por capítulos en el semanal El Pensamiento que dirigía en ese entonces Froilán Turcios. Sí. Pero, según tengo acá, no se le daba ese crédito a Lucila Gamero de ser ella la que escribía ese... La autora. Ajá. Bueno, se la reconoció como la autora porque Lucila provenía de una familia que Froilán no podía desconocer, ¿verdad? Que los Gamero tuvieron siempre esta... Fueron como una familia de gente muy pensadora, que tenían además miembros de su familia en el Congreso. Que no eran ricos pero se mantenían en un estatus... Tenían una actividad intelectual muy interesante. No eran muy adinerados, pero sí eran todos formados científicamente y tenían posiciones políticas y era gente muy honrada, muy honesta, muy republicana, muy de creer en la... En esto de que el Estado debía tener, pues, estar divididos los poderes claramente para hacer contrapeso, muy a la Montesquieu, ¿verdad? De creer en la fraternidad, de creer en la libertad, etcétera, ¿no? De creer en el Estado republicano y defenderlo. Y además ella creció en un ambiente de clarísimos valores republicanos. Y eso se refleja en su obra, en todas sus novelas y en todos sus cuentos. Después, esta es la primera novela de Centroamérica. Ella escribió la primera novela de Centroamérica. No necesariamente hecha por una mujer, sino que... La primera novela publicada de Centroamérica, Lucila. Increíble. Vamos a hacer una pausa. Al retornar, vamos a profundizar un poco más sobre Lucila Gamero, pero también sobre Visitación Padilla. Son dos mujeres bien interesantes. Bueno, a Lucila Gamero en su momento se le atacaba, porque era una mujer que sabía montar. En su momento fue directora del hospital de Dan Lí. No la dejaron, imagínense ustedes qué cosas ocurrían. No la dejaron estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque ella quería estudiar medicina. Se conformó con sacar un diploma nada más acá. Y también era la dueña de una... Lo que ahora conocemos como una farmacia. Al retorno vamos a hablar un poco más sobre esto y también sobre esa interesante vida de Visitación Padilla. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. A través de UTV, el canal universitario de la cultura, les estamos presentando sobre esas mujeres que dieron pasos importantes para que se reconociera en la sociedad su papel, que se reconocieran datos tan fundamentales como el ejercicio al voto y que escribieron, fueron de las que más sobresalieron a principios o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en literatura. Hablábamos de Lucila Gamero, tuvo fuertes ataques de la iglesia católica. Fue una mujer que su espíritu no era para estar en su casa, sino para dedicarse a cosas más fuertes. Cuéntenos un poco más. Bueno, pues, es que su padre de ella era médico y además era de estos médicos que en aquella época, como no existía el colegio médico, entonces era de los médicos que certificaban a los médicos para poder ejercer, ¿verdad? Entonces, ella creció con su padre en un ambiente de conocimientos científicos y ella leía los libros de su papá de medicina y, como usted dijo, quiso estudiar medicina, pero no la permitieron. Sin embargo, ella le entró a la práctica de la medicina, curaba a las mujeres, era partera, hacía medicamentos, porque tenía lo que hoy en día se llama una farmacia, pero que entonces se hacían ahí mismo los medicamentos, ¿verdad? Como una botica, ¿verdad? Los médicos eran boticas, los médicos lo que mandaban eran las fórmulas y la persona ahí, la responsable de la botica, pues, elaboraba los medicamentos. Ella hacía todo eso, era una mujer brillante, extraordinaria, de conocimiento de la naturaleza, de conocimiento de la química y de la biología. Y eso se ve en sus novelas, ¿no? Entonces, ¿por qué la prohíben? La prohíben, prohíben la lectura de Blanco Olmedo en Dan Lí. Imagínese usted, porque ahí aparece una mujer con un carácter tan recto que rechaza las ofertas de un sacerdote lascivo, ¿verdad? Rechaza también las ofertas de abogados corruptos. Ella es víctima de un abogado, conocido como verdolaga, que para mí ese nombre refleja lo que es el comportamiento de muchos de los abogados de hoy en día. Un pícaro que vendió el caso de ella, ¿verdad? Y que era abogado de la otra parte también, imagínese usted, como pasa hoy en día con muchos. Y entonces Lucila reflejó también ese carácter de ciertos sacerdotes, ¿verdad? Entonces les pareció que eso era demasiado crítico como para que se facilitara el conocimiento de esta novela. La personalidad de Blanca es exquisita. Es una mujer tierna, amorosa, educada, inteligente, sensible y con valores y con principios muy bien montados, bien estructurados y afianzados. Entonces, por esa razón no se la permitía. Y así pasa con todos sus escritos. Las personalidades femeninas que ella construye no son como las que aparecen en las novelas escritas por los hombres en donde las mujeres solo son el objeto de... Sumisas. Sumisas y el objeto de satisfacción sexual de los hombres, ¿verdad? Hay que llamar las cosas por su nombre. Para ella no, ¿verdad? Para ella los personajes femeninos reflejan lo que verdaderamente somos nosotras en este país. Mujeres luchadoras, mujeres que mantenemos nuestros hogares a pesar de todas las dificultades con las que a veces nos podemos encontrar. Llevamos hacia adelante la educación de los hijos. Y Blanca en ese libro es una mujer que se enfrenta a todo ese poder. Sí. A esa hegemonía que la iglesia mantenía sobre las familias ricas. A esa... ¿Cómo le digo? A no solamente la iglesia, sino también los abogados y otros sectores que mantenían gran influencia y que mantenían a la mujer en su hogar. Blanca era diferente. Blanca era una mujer que se enfrentaba al mundo no necesariamente tras los pantalones de un hombre. Así es. Bueno, ella trabajó siempre. Para empezar fue autónoma debido a la tragedia familiar que le tocó vivir. ¿Verdad? Y siempre se ganó por sí misma su vida de manera muy honesta, muy honrada a través de la educación. ¿Verdad? Que ella impartía. Eso ya, la autonomía económica, ¿verdad? Ya también eso nos representa a otro tipo de mujer. Y luego es una mujer que tiene valores muy bien afincados. Y le dice, alto, ¿verdad? Detiene cualquier tipo de agresión que pueda provenir de la cultura patriarcal. ¿Verdad? Muy tempranamente Lucila Gameno de Medina pone, a los hombres tal como son, ¿verdad? Y a la iglesia también. Porque ahí denuncia el acoso que Blanca era objeto por parte del cura. El sacerdote lascivo, ¿verdad? Que ella, pues, rechazó desde el primer momento, ¿no? Hablemos ahora de visitación Padilla. Esta mujer, usted mencionaba nombres, por ejemplo, Graciela Amaya de García, Antonieta, Jesús, Mariana y Seferina Elvir, María Luisa Medina, Eva Sofía Dávila, Goya Isabel López, Flora Suazo, Ángela y Genoveva Andino, Natalia Triminio, Rosita Amador, Juana Ochoa, Sofía Vega, María López, Adriana Hernández, Florencia Padilla, Rosa Flores, que con esta agrupación en 1926 recibe el doctor Miguel Paparaona y se aprueba el decreto del Día de la Madre. ¿Es así? Así es. Ha dicho, sea de paso, Miguel Paparaona estaba realmente interesante como presidente porque fue el que le permitió a Lucila Gamero de Medina tener el doctorado honoris causa en medicina. Fíjese usted qué interesante este presidente. Bueno, pues, él hace, escucha las demandas de ellas y establece en el Día de la Madre. Claro, siempre yo, bueno, hoy en día las feministas somos muy críticas respecto a este rol que se nos quiere imponer acerca de que solo servimos para ser mamá, ¿verdad? Y que eso es eso lo que nos enaltece, nada más. Pero bueno, es un paso hacia adelante reconocer que nosotras tenemos un papel en la formación de nuestros hijos y que eso se reconozca socialmente pues vale la pena, sobre todo en una sociedad en la que venimos jugando nosotras un papel fundamental, no siempre reconocido, porque esta es una sociedad en donde la paternidad irresponsable pues campea, ¿verdad? de manera impunea y no se la castiga ni socialmente, no digamos legalmente, ¿no? Entonces fue un gran avance para nosotras el que ya se reconociera ese día. Como yo le decía, este grupo fue mucho más allá, tenían infinidad de actividades. Yo estoy recordando, por ejemplo, que ellas tenían los sábados culturales en donde reunían a los intelectuales de la época como Froylan Turcios, Martín Engalindo, Eliodoro Valle, Rafael. Sí, entre otros, ¿verdad? Para dar charlas a los obreros, a las obreras y bueno, a todo el que estuviera interesado en asistir a las charlas de los sábados de este colectivo tan interesante que solo lo pudo detener la dictadura cariísta. Y contrario a Lucila Gamero, Visitación Padilla viene de un hogar meramente pobre, ¿no? Sí. De una aldea de Talanga. Ella nació en Talanga, efectivamente, de un hogar de muy pocos recursos, de campesinos, ¿verdad? Ellos son campesinos, pero son campesinos muy interesantes porque le dieron el apoyo total a Lucila para que ella estudiara en Tegucigalpa y fuera profesora y es de las primeras profesoras que salen de las escuelas normales que se crearon durante la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa. Y ella es parte de esa horneada de maestras que tienen una visión positivista de la ciencia que son modernas en el sentido de la modernidad, ¿no? No en el sentido de la contemporaneidad, sino de la modernidad, que son ilustradas, que creen en un Estado republicano, creen en la libertad, creen en la fraternidad y en la igualdad. Son cosas que están muy asumidas, muy bien asumidas por toda esta generación de maestras egresadas de esta escuela normal que funda Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Y entonces Choncita desde el principio, bueno, fue una mujer además dedicada al pensamiento, dedicada a la enseñanza, dedicada al aprendizaje permanentemente. Y ella escribía desde muy jovencita. Escribió no solamente cuestiones sobre temas políticos, sino sobre pedagogía también. Escribió ella, pero muy productiva, ¿verdad? O sea, esto creo que se explica en gran manera porque ella era soltera. No se casó, no tuvo hijos y su vida la dedicó a la acción, como le digo yo, ¿no? Yo creo que ella no tenía de ninguna manera afecto por la paz y por la tranquilidad, digo por la paz personal, no por la paz en general, ¿no? Sino por la paz, porque ella estaba siempre muy inquieta, tratando siempre de buscar soluciones a los problemas reales que afligían a la sociedad hondureña de aquel entonces. Y ella se involucró en todas las luchas sociales de su tiempo. Uno la encuentra en los escritos que dejaron los orejas de Carías en el grupo de mujeres que andaban manifestándose en contra de los presos, de que hubiesen presos políticos a favor de la liberación de los presos políticos, por ejemplo, ¿no? O denunciando el daño que hacía a la sociedad hondureña una cultura alcohólica, ¿no? Ellas tenían una organización, formaba parte de una organización que luchó contra el alcoholismo porque usted sabe que en aquella época en donde se bebía sobre todo guaro, los hombres se ponían locos y terminaban macheteándose, ¿no? Entonces ellas tenían muy claro que había que luchar contra ese flagelo y lo hacían. Entonces se ocupó de tantos temas y de tantas actividades que uno se queda sorprendido de ver una vida tan rica en la reflexión de las raíces de los problemas de nuestro país como en la búsqueda de soluciones concretas. Entonces ella no se andaba solamente con teorías, sino que luchó para tener acciones que resolvieran los problemas de la sociedad hondureña. Ahora bien, vamos a dar un salto bastante grande hacia la sociedad que ahora tenemos. Y sin duda alguna se ha logrado mucho, sin embargo, vemos que todavía pelean, por ejemplo, para tener esa igualdad en los cargos a elección popular. Sí. O sea, se mira como hasta retrógrado, ¿no? El hecho de que estamos en pleno siglo XXI y aún la mujer sigue peleando derechos. Sí. Cuando debería de ser reconocido que todos somos iguales, ¿no? Así es, pero inclusive en las organizaciones políticas más revolucionarias las mujeres seguimos siendo relegadas a un segundo plano, ¿verdad? Porque la educación patriarcal hace, por un lado, que los hombres machistas y misóginos no consideren de ninguna manera, nos consideren como sus iguales, como sus pares. Y por otro, esa misma cultura hace que nosotras aceptemos muchas veces dócilmente ese trato desigual e inequitativo. Es gracias al feminismo, gracias a la teoría feminista que se desarrolla un lenguaje con una propuesta que cuestione de raíz las causas que nos tienen a nosotras todavía hoy día en una situación de desigualdad. No solamente de desigualdad en el plano político, sino en otras esferas. Esa desigualdad, esa misoginia y esa, digamos, barbarie, es lo que lleva al femicidio que está cada vez en aumento, ¿no? Y lleva a otro tipo de violencias, el trato desigual es una manera de violencia, mantiene y reproduce otro tipo de violencias. Sí, es triste escuchar a esta altura a algunos periodistas dirigirse hacia lo que es la figura de la mujer de una forma tan denigrante, ¿no? Dice uno cómo es posible que una persona con un micrófono, una persona que tenga la posibilidad de llegar a la gente a través de estos medios despotrique de una forma tan vulgar y tan corriente en relación a una mujer. Pero bueno, estamos en una sociedad que esperamos poco a poco vaya logrando más cosas. Yo siento que pasó todo el siglo XX y fueron cosas, no muchas, pero se lograron algunas cuantas cosas y definitivamente falta mucho, un camino mucho más grande todavía por recorrer. Anarela, siempre es un placer contar con usted en este programa. Encantadísima, Frank. Así es. Mucho gusto. Gracias, igual. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. El tiempo se nos fue volando. Yo entiendo que muchas veces quedan ganas de hablar un poco más. Vamos a tener más espacios para llevarles a todos ustedes estos puntos bien interesantes sobre la historia de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Esperamos contar con ustedes en la próxima emisión de Una Historia, un café. Hasta entonces. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.